Rosalía y Raúl Alejandro le pusieron fin a su relación. Así lo reveló en exclusiva la revista People, que señala que diversas fuentes comentaron que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso. La española y el puertorriqueño hicieron público su noviazgo en redes sociales en septiembre de 2021 y habían anunciado su compromiso en marzo. En el romántico videoclip Beso, publicado el pasado 24 de marzo y que cuenta con más de 95 millones de visualizaciones, los artistas mostraron cómo fue el momento de la pedida de mano. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que se haya terminado la relación sentimental.